Te invitamos, si no sabes, te enseñamos Armas manejamos, drogas manipulamos Todo lo rifamos, todo, todo, todo lo rifamos To handle it a mission, G's full of ambition Money, drug, compassion, sassy nothing but addiction Game, there's no fame to be rich in A power only vision Serio fucking pedo, ese ain't no fucking fiction There's angels on this world, with demons on this bitch Pippin' up on hoes, cause the bitches see me rich I hustle to the foolish, S.S.A. strapped Homie fool, thought you knew this, gotta watch your back 24-7, motherfuckers in the flat That's why you see me pack, packing on my Mac 10 or 11, it'll do it in my living With bullets in me, feeling in your motherfucking chest Fuck the rest, I'm the best The one that comes through, through your motherfucking mess Motherfucker, I'm the best Bitch, motherfucker, I'm the best Fuck the rest, fuck the rest Motherfucker, I'm the best Clonestino Entre las calles de la baja hasta el negocio Llegaron los tres vatos los más ambiciosos Sobre el dinero con un ritmo escandaloso Entre las noches que me siento poderoso Apenas oscurece, es que contacto A nos y si a nos es pa' ser exacto Putas en carros para hacer el acto Los enemigos caen con el impacto Oh, no más los miran y se caen de cara No aguantan vara, los míos con la misma garra Que no prosperan, la neta yo no sé qué esperan Los dejo dando vueltas como esfera en calaveras Marca del Jesse para que saquen la mota Que las mujeres se ponen, se ponen locas Les gusta andar entre el ambiente, se les nota Sube la radio pa' que mires como explotan ¡Gracias! ¡Gracias!